Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón La lope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar Canta por lo que vendrá Canta por lo que vendrá